¡Hola! ¿Qué tal mi gente de Miralcito? Bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal. Bueno, a tan solo días para que México se enfrente a Honduras por la CONCACAF, Liga de Naciones y el pase a la Copa América 2024 que se está realizando este viernes 17 de noviembre en el partido de ida en el estadio de Tegucigalpa y cerrando en México el viernes 21 de noviembre en el estadio Azteca. Cabe de recordar que Latri y Honduras se enfrentaron en 14 veces del año desde el 2013 con victorias favoreciendo al conjunto mexicano con 8 triunfos, 4 empates y 2 derrotas impresionantes. Cabe mencionar que el equipo que pierda tendrá la opción del repechaje que se está realizando en marzo del próximo año. Bueno amigos, el día de hoy periodistas hondureños previo a este partido analizan y estudian al conjunto mexicano mencionando que México futbolísticamente está mucho más que nosotros ya que ellos también invierten lo que es en el fútbol. Sin más preámbulos, escuchemos este hondureño y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack. Reconoce que es una realidad la capacidad de una selección, digámoslo de esta manera, superior a la nuestra, quieras o no. Pero Brian Roches lo dijo en conferencia también hoy, que en el terreno somos 11 contra 11 y que de ahí pueden suceder muchas, pero muchas cosas. Quiere que en este partido sea disciplina militar, porque sabe el rival que tiene enfrente, sabe que es un rival que usted lo irrespeta desde la preparación, lo va a pintar la cara, que le va a hacer pasar un papelón en casa. Y un papelón en casa significa votar lo que se ha hecho acá, que no es mucho por el tiempo, ¿no? Pero sería dar dos, tres pasos hacia atrás, porque sería perder la poca confianza que hemos ido ganando con rivales de menor categoría, como Cuba, como Granada. Yo no creo que hagamos el papelón, tampoco voy a decir que vamos a ganarle a México, porque tampoco voy a vender un septiembre. Pero creo que sí estamos para competir. Vamos a enfrentar a un rival de altos kilates. Un rival serio. Que por cierto viene el miércoles en México en vuelo charter, me imagino que va a aterrizar en Tocontín, directamente a descansar. El jueves está programada la conferencia de prensa de reconocimiento de la cancha, el viernes a jugar. Y el sábado regresan a casa. Es que no queda nada. Pero la realidad es esa. México tiene otra estructura que está, yo diría, cien años. Solo con los cuatro delanteros, don Henry. Para que nosotros podamos llegar, siquiera, a la estructura futbolística que tiene México. Y de esa estructura se desprende el hecho de los jugadores. ¿Por qué? Porque allá los dueños de los clubes se han hecho también un solo nudo, porque eso pidió el Jimmy Lozano. Y ese es otro. Escuchar al Jimmy en conferencia también es... Sí, sí, claro. Es una letra perfecta. Y es que, fíjate que realmente, si uno empieza a hacer números en la relación costo-beneficio, realmente, quizá el fútbol es demasiado generoso con Honduras, si se lo pongo. ¿Por qué? Categoria sub-23. Por ejemplo, México y Honduras usualmente han sido los grandes representantes. Incluso Honduras a veces dejando afuera México. Pero lo que invierte el fútbol mexicano para lograr ese resultado es diametralmente opuesto a lo que invierte Honduras. Es decir, logramos resultados similares en algunas categorías, en algunas categorías, invirtiendo ni el 1%. Es demasiado generoso. Costa Rica invierte mucho, ¿no le va bien? Es Panamá. Sí, no le va bien. Claro. Esas son las enormes diferencias de las cuales... Pero ahí está lo que dice don Reynaldo, el potencial que tenemos.